La educación hay en todas partes, en cada momento, en cada minuto, y todos estamos implicados. Intentar conocernos a nosotros mismos y colaborar a que los demás se conozcan a sí mismos. Y así poder llegar a desarrollarnos como personas. Pues la educación para mí es el arte de enseñar a las personas a ser felices, a cómo disfrutar de la vida, tengas las capacidades que tengas, las fortalezas, los puntos débiles de cada uno. Para mí la educación es futuro, o sea, es el comienzo de todo. Necesitas aprender, necesitas conocer algo para poder dedicarte a ello. La educación para mí es transmitir los conocimientos y las experiencias que vamos teniendo cada uno, de manera que la siguiente generación pueda gozar, pueda aprovecharse de esas experiencias y de ese conocimiento para tomarlo para sí mismo y aportar su valor y aportar sus circunstancias. Lo que tenemos que hacer en el futuro para hacer que el país se desarrolle y siga el camino del resto de los países europeos y los demás países. Pongo el derecho a equivocarse, reconocer el fracaso como parte del proceso educativo. Fracaso en el sentido de que no puedes lograr las cosas a la primera. Es lo que te humaniza al fin y al cabo, es lo que te hace ser una persona en igualdad de condiciones con el resto de personas del mundo. Para mí la educación es enseñar a que los valores deben formar parte de la persona y educar es hacer de este mundo un hogar más cálido, más integrador.